bueno buenas tardes tenemos otro viernes de pregunte las humildas recuerden que la idea es que los viernes nos encontremos a la misma hora a las 3 de la tarde para poder ayudar los clientes a solucionar inquietudes que tengan sobre nuestros productos o inquietudes que tengan sobre procesos que quieren realizar con nuestros productos o procesos que quieren hacer y mirar si nuestros productos les ayudarían ese fin que recuerden que es humildas es una empresa que nos dedicamos a comercializar materiales compuestos y también comercializamos todo lo que son cauchos de silicona resina de poliuretano resinas epóxicas etcétera etcétera entonces vamos a estar siempre los viernes a las 3 de la tarde que sería como un pregunte las humildas todos los viernes también le podemos decir la tarde del técnico que me presento para los que punto está empezando conectar y no sepan quién soy nombres esteban rojas el técnico es humildas encargado de ayudar a los clientes con nuestros productos bueno por acá tenemos david cómo te va un gusto gracias por conectarte me pregunta buenas tardes quisiera saber si tienen el gel para asientos de motos en bogotá mirar y nosotros perdón david nosotros no tenemos el gel ya fabricado para los asientos de las motos pero si tenemos el producto con que se hace el gel ok entonces si tenemos el producto para hacer el asiento de geosat que se hace normalmente es para hacer ese asiento usas haces un molde tu diseño es un molde que puede ser muy sencillo una caja de cartón una caja de acrílico con la forma listo con la forma de tu asiento con una forma digamos que va a ser un pad cuadradito y ahí tú después cortas la forma de tu asiento como tú quieras normalmente haces una cajita que puede ser de acrílico como te digo y coges el eco flex el eco flex es un producto que es una caucha de silicona que es ortopédico y hace caucha de silicona que le puedes poner color si quieres algún color pero realmente pues eso que va tapado dentro de un asiento pues no es necesario el color pero básicamente lo mezclas es una mezcla que viene a y b en iguales cantidades por volumen sea un vasito de a por un vasito de b después de estar bien mezclados lo vacías en la cajita que hiciste de acrílico esperas de un día para otro normalmente seca como en ocho horas y en ocho horas tú puedes sacar el padcito y ahí corta la formite y usarlo en la moto para ese fin de hacer el gel hay dos eco flex que te pueden servir puede ser el eco flex gel que literalmente es un gel espacio para que tengo un otro muestro o el eco flex 10 el eco flex gel es demasiado blando el eco flex 10 es un poquito más durito o también es blando digamos que sigue para el asiento entonces eso hay muchas formas de hacer un asiento de gel tú puedes hacer un padcito duro duro digo yo más duro que un gel y después hacer un gel que van dos patito un helgadito y uno grueso abajo que es un momento de no mucho en internet y en youtube lo ves mucho en españa ok te puedes hacer esos dos o puedes hacer solamente con el conflicto es un pad que te sirve para como para el asiento listo ese yo hice un vídeo al respecto de ese producto del eco flex que estaba aquí en youtube y lo tengo en la moto mía ok y funciona súper bien entonces no teniendo el pad porque yo no hago esos para esto pero si te te pone el producto el cliente de nosotros se compra el producto para hacer esos gels esta pibana aquí en medellín listo entonces con él podrías conseguir espérate yo miroquillo que tengo aquí una muestra de tele con flex gel y te muestro cómo es tengo un pachito muy delgadito ok a veces se confece lo tengo forrado con un plástico porque el producto es es pegachento ok miras como pegachento lo mismo que tú ves en internet que es pegajoso que se pega entre el mismo miras esto y esto es bastante blandito y se ve si ves entonces puedes hacerlo todo en este o puedes hacerlo uno que es un poquito más duro que sería el eco flex 10 ok pero habí que hayas escuchado la respuesta y que todavía estés presente con nosotros recuerden que la idea de este momentico es que podamos conversar y resolver inquietudes a los clientes o a futuros clientes o personas que quieren trabajar con algunos de sus productos dale david con mucho gusto hermano además davis sabes que te voy a mostrar el eco flex 10 en un segundo te lo muestro i en esa cuna muestra por acá y te muestro cómo es el eco flex 10 en dureza que yo sé que en ese tema de de los asientos para las motos uno siempre quiere verlo tocarlo antes de para uno estar seguro de que si es suficientemente blando aquí está el eco flex 10 no es transparente que te mostré el gel está rojo porque yo le eche pigmento rojo probablemente es transparente como un vidrio entonces este es el eco flex gel ok entonces venga miremos a través de la confesión que tan blandito es esto es el eco flex gel y ahí está lo blando que es esto ya que es como bastante pegachento y este sería el eco flex 10 entonces podrían usar el eco flex 10 para ese fin ok o mezclarlos a realmente tú con esas siliconas puedes jugar un montón y puedes mezclarlas puedes hacerles un montón de cosas recuerda que tiene que ser referencia con flex porque los de cobre son ortopédicos porque en siliconas te cuento que hay un montón de siliconas y hay unas muy duras por ejemplo esta sería otra pero estaba mostrar como para que mire es el tema de dureza mira que está por ejemplo es más dura en la que casi no se hunde si ves entonces así sería incómoda tenerla en un asiento entonces el cofre es 10 o el cofre es el te puede servir bueno anuncios parroquiales mientras nos llegan más más las preguntas su miglas está abierto al público tanto en medellín como en bogotá en medellín estamos abiertos del lunes a viernes porque no los dados porque nunca hemos abierto los sábados no trabajamos los sábados pero si trabajamos de lunes a viernes desde las ocho y media hasta las seis está abierto el punto de venta digamos que si quieres venir las seis pues ya estamos cerrando antes no puede ser antes llégate antes y vamos a estar atendiendo los teléfonos de las asesoras comerciales que hay no el punto de venta y las dos comerciales desde las ocho de la mañana ok y en bogotá pues hay unas cuantas restricciones entonces abrimos miércoles jueves y viernes el punto de venta para ir comprar físicamente que el lunes y martes no pero pueden llamar a hacer un pedido un domicilio exprés o como quieran pasar en funcionamiento pero no el punto de venta listo porque por regulaciones de alcaldía de bogotá entonces cuando ya la alcaldía bogotá diga que no está sea limitante pues volvemos a vivir desde los lunes ok no sé ya tenemos tenemos poquitas personas pero qué bueno que haya personas conectadas espero que si tiene un comentario que de pronto en esta hora y este día atravesado para hacer este tipo de charlas pues bienvenidos o nos pueden de contar nos me escriben por acá me dicen no mira ese día súper complicado me parece más chévere tal día que por ese punto es que no se conecta bastante gente porque cuando hicimos los likes pasados tuvimos bastante gente conectada en este momento no hay mucha conectada pero te nos pueden decir no miras es muy tarde es más fácil para mañana un viernes es muy difícil pues como darnos su opinión sobre los horarios que cogimos que son las tres de la tarde y los viernes que de pronto haya un día que pronto ustedes sientan que pronto sea más viable podemos analizar de ir a ir a ir haciendo ensayos y cuadrando la hora y el día estoy como pendiente si alguien más fuera de la vida tiene alguna otra inquietud con gusto para revolverla recuerden que nosotros probemos muchos productos entre todos los productos están los cauchos de silicona que los traemos de una marca que se llama es muro que importamos de eeuu están las resinas epóxicas están resinas poliéster fibra de vidrio fibra de carbono resinas de poliuretano poliuretanos expandidos herramientas para trabajar con fibra de vidrio con fibra de carbono grundsor de silicona Hola Johana ¿Cómo vas? 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 bueno no, entonces no hemos tenido preguntitas, ah bueno bueno ahí dice que como nadie pregunta que él va con otra, no dale David si va a preguntar hermano, pregunte usted tranquilo le pregunta, ¿ustedes venden al pormenor este producto? es decir a persona natural, sí claro nosotros tenemos ventas desde kits pequeños hasta grandes cantidades, o sea, tú puedes comprar del Ecoflex Gel o Ecoflex 10, puedes comprar 0, 0, 10, es realmente la referencia puedes comprar lo mínimo que son 900 gramos, ok si tú haces un vaciado de un centímetro te alcanzaría para dos patsitos, hablando de patsitos para moto, para asiento de atrás y para asiento de adelante, te alcanzaría 900 gramos literalmente ok, entonces si puedes comprar el poquito digámoslo así, 900 gramos es lo mínimo que te podríamos vender y te alcanzaría pues para tu moto Gustavo, ¿cómo te va? un gusto hermano por aquí me queda me queda hacer una pregunta sobre fibra de carbono dale hermano, dispara tranquilo, con mucho gusto te colaboro siempre y cuando la sepa porque no me la sé todas pero con mucho gusto te puedo ayudar sobre materiales y procesos claro hermano, cuéntame nosotros en materiales manejamos fibra de carbono de 190 gramos por metro cuadrado tejido plano convencional no tejido tuil para que me entiendan los que estamos ahí el tejido tuil es aquel que uno mira en fibra de carbono que parece que tuviera un hilo atravesado ok, ese tejido tuil es porque van dos hilos y uno o sea, va transado así entonces va como saltando un hilo entonces ese salto hace que sea como un hilo que fuera como atravesado nosotros tenemos el que es uno a uno que es como cuadritos tejidos hacia el lado y hacia arriba a lo longitudinal y a lo ancho ese es el tema de tejido plano 3K listo 3K significa la cantidad de hilos que hay en cada cabo o un cabo, es como el cordón digámoslo así que arma el tejido y ese cordón estaba creado por un montón de hilitos que en este caso 3K que sí que tiene 3 mil hilitos ahí metidos ok, que es como digamos que lo más convencional para que sirve esa fibra puedes hacer patines puedes hacer tablas de surf puedes hacer tablas de skate porque ya hacen tablas de skate para eso puedes hacer órtesis para las personas que tienen cierta equipo para caminar correctamente puedes hacer mucho sockets para piernas lo que tú quieras listo y manejamos también la resina apóxica la resina apóxica es una resina especial para laminación se llama resina apóxica para fibra ok nosotros la vendemos y se maneja en peso 100 gramos de resina por 24 gramos de catalizador quiere decir que es 124 lo mínimo es que te manejamos de eso un metro de carbón y 1.24 kilos de resina que sería un kilo de resina con 240 gramos de endurecedor que es como la proporción correcta en peso para mezclarla y esa resina tiene un tiempo de trabajo un tiempo de gel entre 20 minutos media hora dependiendo de la temperatura ambiente y un tiempo de desmolde de un día para otro debería de ser listo mucha gente a veces lo mete al horno hacen autoclaves y todo y para acelerar el proceso normalmente un epóxico deberías dejarlo en ese tiempo normalmente gente que ya medio lo endurece y lo saca 3 horas 4 horas ya lo podrías como sacar si no tienes problema de que se te deformes para sacarlo listo y el proceso no cuéntame qué proceso quiere hacer mira básicamente cuando uno habla de procesos para fabricar piezas en fibra de carbono puede decir desde un proceso manual que se llama Halley Up o puede decir hasta un proceso de infusión listo que la infusión ya es un proceso cerrado donde la resina impregna la tela por infusión o puedes impregnar la tela con resina y después ponerla y hacer la infusión que la infusión básicamente es una bomba de vacío que chupa aire digámoslo así y básicamente saca entrar hacia área que entre la resina al laminado o salga el exceso de resina que tenga el laminado hay varias formas de hacer infusión normalmente la infusión se hace con consumibles los consumibles son un plástico para infusión un 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 como varios digamos que elementos que compone una infusión con bolsa de vacío ok es para forrar unas piezas de un vehículo bueno es un proceso que normalmente casi que obligado toca hacerlo por 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 aplicación manual entonces supongamos que está como muy de moda que yo quiero forrar en fibra de carbono los retrovisores las tapas de los retrovisores del carro yo bajo el retrovisor lijo el retrovisor tengo que quitar el brillo que la pintura tiene tengo que despintarlo de todo sería ideal pero no es necesario o sea tú puedes lijar para darle porosidad a esa pintura o a la pieza que quieres recubrir para que tenga de donde adherirse la resina ¿listo? que es la que recubre la fibra después de que entonces ese lijado le aplicas un poquito y pues catalizas la resina aplicas un poco de resina con brocha pones la fibra de carbón con la preforma la preforma es que yo corto la fibra de carbón en la forma que quiero que quede para que me cubra correctamente la pieza ok entonces pongo la fibra de carbono la voy extendiendo con una espatulita para que se vaya aplanando y no quede con arrugas ni con mucho aire y después le pongo más resina encima normalmente puede ser con una brocha o la puedes regar encima e ir esparciéndola con una espátula plástica ok y espatular e ir sacando los excesos de resina y el aire que va quedando atrapado en el laminado ¿por qué aire? porque al indiscrustar la resina al tejido quedan aires atrapados y esos aires se quitan con un rodillito que se llama un rodillo rompeburbujas que muchas veces el laminado de piezas como un retrovisor por ejemplo no es fácil de usar por la forma pero en el momento que se puede usar es ideal usarlo entonces eso es un rodillito que se llama un rodillo rompeburbujas que es un rollo de aluminio que nosotros vendemos que trae unas estrías como unos aritos y tú vas pasándolo por encima del laminado con resina y eso va sacando el aire del laminado y asentando la fibra sobre la pieza después de que haces eso le pones la otra capa mínimo debería llevar dos capas porque una sola capa puede quedar muy traslúcida ok le pones la otra capa y le pones más resina y así lo vas asentando hasta que te quede como bien asentadito bien pegado dejas que seque cortas rebabas pules todo lijas la superficie del carbono se te acarás sintiendo la textura del carbono como tú quieres que quede liso entonces después de que lijaste lo limpias y echas resina en exceso como una capa de resina en exceso dejas que seque vuelves y la lijas listo y si ya está liso ya no se siente la fibra de carbono esa capa que lijaste la procedes a brillar entonces normalmente lijas con lija 320 de ahí te brincas a 400 600 800 1000 1200 1500 que ya te quede bastante lícito y lo brillas con pasta pulidora y le sacas el brillo a la resina porque al lijarlo pues lo matizo ok entonces ese es un proceso que se hace para recubrir piezas en fibra de carbono no sé si tienes alguna más inquietud pero eso sería como digamos que abuelo de pájaro como se debiese de hacer en pastas pulidoras para sacar brillo a la resina puedes usar una de nosotros que tenemos de Estados Unidos que se llama TR311 equivale como una 3M pero mucho más económica porque las de 3M son exageradamente costosas listo Gustavo espero que haya respuesta a tu pregunta si quieres que te repita algún pedacito pues dime si no te quedo claro y con gusto te lo repito es brasas en blθ bueno creo que no hay más preguntas por el momento bueno Gustavo por aquí dice que muchas gracias con mucho gusto bueno que bueno que te haya servido la asesoría estás en Bogotá perfecto ya sabes donde queda el punto de venta de Bogotá nuevamente con Joana que Joana por aquí arriba saludos de Joana Jiménez es la persona que atiende Bogotá listo cualquier duda en cuanto a precios cantidades, etc te puedes comunicar con ella con mucho gusto Gustavo bueno por aquí Joana nos está compartiendo el teléfono de ella gracias Joana la pueden contactar para todo lo que necesitan en la sede de Bogotá cotizaciones, productos que necesitan procesos porque ya también conoce sobre el tema de procesos cómo se usan algunos de nuestros productos si no hay ningún problema listo yo no estaba aquí a la espera de que alguien me tire a corchar a ver que no ha sido muy fácil gracias a Dios que me corchen pero van a ver que alguien me corche que me ponga a voltear pero bueno no bueno recordarles nuevamente que pues Humiglas está siempre tratando de estar como la vanguardia en cuanto a productos en muchos de los procesos porque nosotros manejamos clientes en temas de decoración, industriales, de Hobbit pues muchos clientes que hacen muchas muchas cosas en este momento estamos incursionando en especializarnos un poquito más el tema de resinas epóxicas entonces sorpresas vendrán en los próximos días Joana me dice que tiene una pregunta claro Joana, cuéntame de una aquí Joana me pregunta qué diferencia hay entre la tela Kevlar y el Kevlar aluminizado bueno en diferencia en la tela como tal de Kevlar no hay o sea el Kevlar sigue siendo Kevlar ok o aramida pues el aluminizado tiene una capa de una membrana podemos decir así de un fold de aluminio ok básicamente eso le brinda un poquito de rigidez como un núcleo digámoslo así ok pero la tela de Kevlar sigue siendo tela Kevlar básicamente tiene como un folder o una capa en una de sus caras que es como de aluminio no es como es de aluminio ok eso eso normalmente se usa para hacer aislamientos térmicos han visto esas telas como tela asfáltica se llama que tiene una capa como de un caucho que es un asfalto de goma negro y por detrás tiene como un fold o un folder de aluminio que es para hacer poner los techos para aislar un poco la temperatura es la misma idea ok pero con Kevlar porque con Kevlar porque el Kevlar es buen aislante térmico es muy resistente a la cizalla dura ok es decir cortar Kevlar la tela de Kevlar no es fácil necesitas cortarlo con unas tijeras especiales nosotros las vendemos si tú quieres cortar con una tela una tela de que las cunas y las normales tú cortas y primero te hace como una medida corta un poquito por la segunda es que ya la tijera no corta pierde el filo inmediatamente entonces es muy resistente a la cizalla dura y a los impactos entonces pueden ser usados para hacer guantes digamos así donde la capa de aluminio se ve por fuera y el Kevlar está por dentro ok entonces como para hacer aislamiento térmico de diferentes cosas como es una tela yo la puedo tejer y hacer un guante para trabajar con altas temperaturas por ejemplo ok entonces esa es la diferencia que trae como una capa de aluminio para hacerlo más reflector o más deflector de la de la temperatura ok como aislar mejor la temperatura otra preguntita por acá aquí Johanna me dice si utilizo solo Kevlar me sirve para aislamiento térmico ejemplo unos guantes si si te sirve pero entonces la capa de aluminio que tiene no no es porosa digámoslo así el tejido entre los tejidos se ven lucecitas listo se ven espacios que son poros digámoslo así o espacios que no cubren al 100% la tela entonces por ahí se puede filtrar el calor entonces el folder de aluminio hace que no sea esa filtración entre la tela que no pase fácilmente el calor si se puede entonces tenías que cruzar capas o hacer más capas con Kevlar solamente es más yo cuando está en la universidad acuerdo mucho con otras ganas con las calderas de la planta en la universidad los tubos por donde pasaba el agua caliente y el vapor de agua caliente básicamente llegaban forrados en una cinta de Kevlar y era Kevlar solo lo que pasa es que le daba uno varias vueltas y tú tocabas y se sentía tibio pero no te quemaba entonces si puede servir Kevlar solo ok el Kevlar viene en muchos gramajes a más alto el gramaje más grueso es la tela y más aislante es ok pero una sola capa no va a ser suficiente para que te aísle correctamente por lo que te digo quedan huequitos entre el tejido donde filtraría el calor fácilmente entonces hay que hacer varias capas para que se vayan como entrelapando esos huequitos o con tela y se vayan tapando ok para los que no sepan y no estén viendo el Kevlar se usa como chalecos antibalas se usa para hacer carros blindados listo para hacer cascos del ejército para hacer punteras antibombas para hacer un montón de cosas de ese tipo por lo que les digo porque es muy resistente al impacto es muy resistente la cizalla dura es muy resistente a la fricción también es muy resistente o sea tú puedes comprar por ejemplo hay unos pantalones para los motociclistas por aquí que veo que ahí está interesado en el tema de las motos hay unos pantalones especiales que parecen un jean pero por dentro tiene una tela de Kevlar ok son costosos lógicamente pero son muy resistentes a la fricción ok el Kevlar para parar balas digámoslo así para hacer para hacer productos antibalas o blindados digámoslo así son especiales listo tienen una certificación que lo denominan como gelar balístico ok tú no me puedes comprar o sea de poder se puede pero tú me compras a mi Kevlar para hacer un chaleco antibalas posiblemente te funcione listo porque alguna vez escuché a algún cliente que lo hizo y me contaba que como 15 capas de ese Kevlar normal para un calibre de 38 pero pues es mejor estar certificado para no ir a la fija que te va a parar una bala lista entonces en ese caso que es tan delicado el tema de que sea certificado balístico es muy importante nosotros no manejamos ese que es certificado balístico pues nunca nos lo han pedido nunca lo hemos averiguado realmente y nunca hemos mirado que tenemos que hacer para importarlo pero es para que tengan conocimiento de alguna otra pregunta por el momento veo que no bueno no veo más preguntas bueno la idea de estos de estos en vivo es ir resolviendo preguntas a los clientes y que todos los presentes en este tipo de en vivos se unten de todos los otros procesos y aprendan y resuelvan inquietudes que posiblemente puedan ir mirando con gusto yo entonces la idea es que nos dejen sus comentarios nos indiquen si les parece chévere este espacio si este espacio lo ven complicado porque viene ya el viernes de juerga entonces ya hasta ahora ya no empiezan a ir a la casa y se de juerga ya que pueden salir a la calle ustedes nos cuenten y nos den sus recomendaciones posiblemente nos digan no sabes que me parece súper atravesado ese día me parece súper complejo y nosotros podríamos cambiarlo que no son viernes sino otro día y como ajustando esto vamos a dar más tiempo al viernes porque el primer viernes que fue hace ocho días hicimos también el en vivo y no se conectó nadie entonces creo que se conectó una persona pues no preguntó nada entonces ya a los 15 minutos corté el chorro entonces hoy hay más gente tenemos en este momento cinco personas y todavía en seis alguien se aburrió ok ya nos hicieron preguntitas entonces vamos mejorando entonces no si por el momento no tienen otra inquietud ya llevamos media horita aquí conversando un ratico chévere entonces podemos ir dando por terminado el en vivo de hoy y espero que los que están ah bueno por aquí salió audio y prótesis ¿cómo te va? por aquí me preguntan ¿me podría por favor indicar las diferencias entre las siliconas de color morado con las de color verde o amarilla para fabricar moldes? bueno mira cuando tú me hablas de colores si son de unas siliconas nuestras cambian las siliconas tienen dos ah bueno las voy a ir a vol ok ¿qué me dice que las voy a ir a vol bueno menos mal me lo dijiste porque te iba a contar otra cosa entonces cuando tú hablas de voy a ir a vol la que es verde y la que es morada la diferencia entre las dos radica en que el voy a ir a vol silk que es la que es verde ok que eso se mezcla una que es de color verde y color como amarillo y al mezclar seca con un verde bastante fosforescente la diferencia entre esas dos es que la voy a ir a vol silk es una silicona que contiene como un desmoldante que es como un aceitico tú tocas esa silicona me siente como aceitosa te la voy a mostrar por aquí para que la vean y esa silicona está diseñada que es esta que está acá no se ve muy verde porque esta cámara no es muy potente pero es bastante verde fofó ok esta silicona tú la puedes aplicar directamente por ejemplo sobre el rostro les voy a ir a volsil para que sepan es una silicona que se aplica sobre el cuerpo también funciona para hacer moldes a brochas sobre piezas hacer moldes de muchas cosas de alimentos etcétera pero está diseñada para aplicar directamente sobre el cuerpo entonces cuando tú tienes por ejemplo barba y te quieres copiar la cara debes de usar boido bolsil porque el boido bolsil no se anclaría a los vellos de la barba no te arrancaría las pestañas no te arrancaría las cejas entonces el boido bolsil por tener como ese desmoldante incluido tú ojalá si se te despega súper fácil el boido o el estándar que es el que es morado ok que es este de acá que ahí se ve azul pero es morado ese boido o el estándar si yo me lo he hecho acá despegarme lo va a hacer un lío porque me va a ir jalando los pelitos porque se va a anclar o sea él no se pega químicamente porque es una silicona las siliconas son autodesmolantes pero si se anclan ¿listo? se amarran a los vellos y te jala y te jala tanto que te lo puede arrancar entonces sería doloroso quitarlo entonces en ese en ese momento se usa la que es la boido o el silk entonces esa es la gran diferencia entre las dos ok explicación de silicona ya que hablamos de silicona cuando yo hablo de silicona hay muchos tipos de silicona cambian en durezas cambian en colores que los colores simplemente llanamente es como una referencia para uno tú me hablas de morada y verde bueno yo sé cuáles son tú me dices ve hay una verde clarita yo sé que es la molestar 15 que hay una azul oscura sé que es la molestar 30 los colores nos ayudan para identificar la referencia y algunas veces a los clientes decir base de color y algunas veces el color no importa pero básicamente cambian en durezas colores y en bases químicas las bases químicas en las siliconas es muy importante saberlas como así cuando yo hablo de siliconas hay dos tipos de siliconas siliconas de curado de platino y siliconas de curado de estaño esa parte es muy importante como así las siliconas de curado de estaño son siliconas que son más económicas son siliconas que son tóxicas ok entonces son siliconas diseñadas para yo vaciar resinas para yo vaciar concreto para yo vaciar yeso por ejemplo o sea cosas que no tienen contacto con el cuerpo o sea yo no puedo con una silicona de esas echaban en la cara porque es tóxica ok he conocido que ha funcionado con esas siliconas para hacer muchas cosas que tienen contacto con la piel que me dicen no, eso no pasa nada no pasará nada pero el día que te pase estás mal ok estás godido normalmente esta que es la Molmax 25 que es con un color lila un moradito lila esta es decorado estaño y tú la hueles y huele un químico y es porque es tóxica listo muy buena para vaciar yeso resina poliéster resina apóxica concreto parafina jabones lo que tú quieras pero para el contacto con la piel no para hacer juguetes sexuales menos para hacer prótesis menos para hacer órtesis menos listo entonces ya cuando tú necesitas hacer de ese tipo de cosas que están en contacto con la piel para hacer juguetes sexuales para hacer moldes para alimentos para copiar directamente sobre el cuerpo ya usa siliconas de cura de platino las siliconas de cura de platino no son tóxicas son siliconas que son inertes normalmente esa silicona después de que está fabricado este arito que usted ve acá él en el tiempo se va degradando ok va degradando y llega a un punto pasan años pero llega a un punto en que tú ya las jalas y se rompe ya no me aguanta el tirón sino que se rompe y se vuelven pegachentas y empiezan a oler diferente y es porque como se van degradando van evaporando ese químico que tienen y se van dañando solitas en cambio las siliconas de cura de platino no les pasa eso las siliconas de cura de platino son siliconas que son no toxicantes son moldes pueden fabricar moldes para hacer alimentos pueden fabricar juguetes sexuales pueden fabricar qué sé yo moldes sobre la piel prótesis órtesis todo lo que son para hacer efectos especiales son con siliconas de platino estas son las siliconas de platino que nosotros usamos para fabricar moldes o sea tú puedes fabricar moldes con esta y con esta y en esta va a ser concreto en esta también va a ser resina en esta también o sea puede vaciar en las dos todo lo mismo en esta no puede vaciar alimentos en esta si puede vaciar alimentos ok esta no puede hacer un juguete imítete a la boca esta si esta si se puede esta no se puede listo entonces son diferencias entre químicamente ahora tú las vienes y las miras y las toques sino pues que esa vaina es la misma carajada no químicamente son diferentes entonces tenganlo en cuenta por favor que esa es la guía para ustedes poder trabajar con las siliconas y hacer lo que quieran hacer nosotros tenemos siliconas certificadas para alimentos voy a hacer una explicación ahí que me la preguntan mucho que siliconas para vaciar alimentos sí señor hay siliconas para vaciar alimentos entonces yo lo primero que le pregunto al cliente es necesitas que tus moldes sean certificados necesitas que tu empresa sea certificada es decir tenga un certificado que diga yo lo que uso se usa para alimentos entonces tienes que usar solamente dos referencias que tienen certificado son siliconas de platino solamente la Sorta Clear 18 y la Smoothie 940 esas dos tienen certificado para alimentos uno tiene un certificado de FDA y otro tiene un certificado de menos peso digámoslo así pero por ejemplo la verdecita la Molstar 15 o la Molstar 30 o los Dragon Skin o los ECO FLEX también empiezan a hacer moldes de alimentos son siliconas de platino lo que pasa es que no tienen certificado entonces ¿qué diferencia hay? el certificado solamente el certificado listo el certificado te indica en un papel que te dice eso tiene tal certificado y solamente por ese papel es la silicona es más costosa porque sacar el certificado es muy costoso entonces por eso no todas las silicona del platino tienen certificado para alimentos pero eso no quiere decir que no la puedas usar para alimentos ¿listo? siempre vas a necesitar certificado cuando tú necesites la certificación es decir yo le hago moldes a la fábrica de chocolates mano tiene que estar certificado porque ellos tienen ISO no sé qué ISO no sé cuántas entonces tienen que estar certificado pero yo hago chocolates para vender en mi casa no necesitas o sea la silicona te va a funcionar perfecto no va a ser tóxica no va a haber lío solamente no tienes ese certificado ya cuando tú te certifiques en ISO no sé cuántas ya ahí ya tú te pasas a una silicona certificada pero mientras tanto puedes trabajar con una silicona no certificada ¿listo? pero garantizada por nosotros de que te funcione sin ningún problema y las tenemos funcionando ya en el mercado para ese fin ¿listo? entonces esa no sé cómo te llamas pero audio y prótesis esa es la diferencia entre un body double silk y un body double standard ¿ok? las dos son siliconas brochables entre siliconas hay unas que se aplican a brocha y otras que se basean unas más viscosas que son las de brocha y otras son más líquidas que son las que se basean entonces ahí ya espero que haya resuelto tu inquietud me fui un poquito más allá pero bueno ya está de más la aclaración con mucho gusto bueno entonces espero que las personas que se conectaron las personas que nos preguntaron haya sido satisfactorio el ratico no veo más inquietudes no veo más preguntas recuerden que esto lo vamos a empezar a hacer todos los viernes y vamos a ir mirando cómo nos va yendo esperamos que haya más afluencia de personas y poder tener más didáctico el en vivo ¿ok? no siendo más por el momento los voy dejando y espero que nos conectemos otra vez dentro de ocho días cuídense y hasta la próxima vamos a ir y Y ya está.